Gracias por ver el video esta es la bomba la verdad es que se lo vio la bomba es la bomba los 4 militares desaparecidos hace... no se de que hace en las cortas, en la provincia de San Juan se siente en el mismo se siente en el mismo se siente bueno y pide y pide